Seguidores de Bolivia Play nos encontramos en el Hotel Yotadou Donde estamos presentes en la conferencia de prensa del Grupo Kudai Que después de 10 años regresa a Bolivia Nos encontramos, miren, ya se están tomando fotografías Con los sombreros de Sado, los integrantes del Grupo Kudai Y están obviamente con el club de fan oficial de Santa Cruz de la Sierra Vamos a tratar de acercarnos un poco para que podamos realizarles algunas preguntas No sé, tal vez, aquí la tenemos a Bárbara, miren Hola Bárbara, ¿cómo estás Bárbara? Bienvenida a Bolivia y saludad por favor a los seguidores de Bolivia Play Un beso para todos los chicos, gracias por toda la foto Bárbara, nos puedes firmar por favor el autógrafo aquí en tu fotografía Miren, es una fotito, ¿qué te pareció la foto que te regaló Bolivia Play? Qué linda está, me encanta que, aparte esa foto, oye, qué chicos somos Oigan ya, nos están llamando, vengo, vengo ¿Qué te pareció la fotografía que te regalamos? Increíble, está muy buena, tiene muchos detalles, este es chiao Esta es una de las primeras fotos que sacamos en la vida Un saludo para los seguidores de Bolivia Play Claro, a toda la gente que sigue Bolivia Play Besos y abrazos de parte de Kudai Un gran concierto el día de mañana Muchas gracias, sí, pues vamos a estar cantando todo nuestro éxito Así que va a estar muy, muy bueno Maravilloso, maravilloso, me encantó la fotito Que se hayan dado el tiempo de hacer ese collage para imprimirlo De verdad, muchas gracias Claro que sí, ahí está Para Bolivia Play, mis hermanos de Bolivia Play Saludos, gracias Bolivia Play, ¿no puedes firmar por favor la fotito? Solo faltas tú Gracias, Nicole ¿Qué te pareció un saludo para los seguidores de Bolivia Play? Para todos los seguidores de Bolivia Play, un besito muy grande ¿Puedes regalar Nicole? Aquí, no me toques Aquí estoy, aquí estoy Diego, dale saco No puede Muchas gracias Opa, no se me pide Chicos, ¿qué es lo que le dicen? ¿Cómo están? Soy Diego Alba de Bolivia Play ¿Qué es lo que le dicen a todos los seguidores que siempre soñamos con su regreso? Después de siete años de ausencia, bueno, ustedes volvieron a sorprendernos con una nueva canción Y lo que nosotros siempre queríamos era que mantenga la esencia de Kudai en sus canciones, me refiero Y nos sorprendieron con este nuevo disco, que es esta nueva canción, perdón Que es Aquí Estaré Y bueno, ¿qué es lo que le dicen a todos los fanáticos? Incluyéndome a mí Claro, o sea, nos queremos que sigan todos ¡Bravo! Estoy emocionado Justamente con la canción, justamente con el tema de Aquí Estaré Muchas gracias, tengo aquí un regalito, por favor, si me permiten Es una fotografía donde está algún collage que nosotros realizamos de parte de los seguidores del programa Bolivia Play Donde hay fotografías de ustedes desde sus inicios hasta ahora Que son los integrantes originales que iniciaron la banda, ¿no? Muchas gracias Muchas gracias por tomar a Bolivia en cuenta en su gira Y que tiene muchos fans aquí que lo vamos a apoyar por siempre ¡Bravo! Despertar y bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que se sueñe a cada nena Concluimos la gran conferencia de Kudai en Santa Cruz de la Sierra Mañana se presentan en el Estadio Real Santa Cruz Sigo nervioso, ¿saben por qué? Porque estuvimos tan cerca, pudimos hacerle muchas preguntas Miren, me encuentro aquí con el autógrafo que les realizó Bolivia Play Uno les regalamos a ellos también Y bueno, cada uno de los integrantes pudo firmarlo Aquí me encuentro con el club de fan oficial Miren, pueden verlo a todos los chicos que se vinieron con una polerita Ellos se han organizado por más de casi dos meses, ¿no? ¿Cómo estás? Presentate, por favor, para los seguidores de Bolivia Play ¿Qué te pareció la conferencia? Mi nombre es Dindra, soy la presidenta del club de fan Y como vean, aquí todos estamos presentes Apoyando lo que es Kudai Esta tarde estuvimos en el aeropuerto también con el recibimiento Y estamos con las emociones a full Esperando el concierto y poder corear todas esas canciones Que desde hace 10 años hemos estado esperando esta oportunidad Y ya nuevamente de tenerlos al grupo aquí ¿Qué te pareció verlos tan cerca? Ay, la verdad que yo esperé mucho tiempo de verdad verlos Y me pareció algo emocionante que hasta ahorita no puedo creerla ¿Alguna vez creíste que Kudai iba a regresar y especialmente a Bolivia? Claro que sí Vimos que le realizaste una pregunta acerca de Gabriela, ¿no? La ex integrante de Kudai Sí, porque todo el mundo quiere saber eso Es algo que nos preguntamos desde que Kudai terminó Y nunca se ha dado una respuesta Si buscan videos en YouTube, no hay una respuesta Ellos siempre esquivan, ¿no? Exactamente Y le preguntaron a Gabriela hace unos meses y tampoco dijo nada ¿Qué te pareció la reacción de uno de los integrantes cuando le hicieron la pregunta? La verdad yo creo que lo supieron, lo supieron sobrellevar Y yo creo que respondieron de la mejor manera Supieron sobrellevar la situación Pero hay mucha gente que conocía a Gabriela, a Gabriela Villalba, ¿no? La ex integrante ¿Qué sucedió con ella? A ver, ¿alguien me puede decir más o menos qué fue lo que sucedió? Llegó, llega un ciclo, digamos Por decir, en sí no la han desechado a Gabriela Lo único que pasó es que la banda se tuvo que separar y Gabriela salió Gabriela en su momento fue solamente una suplente de Nicole Pero bueno, con el talento que tiene y que se lo merece Y la linda persona que, bueno, ocupó el lugar que tenía Nicole Y se hizo un tercer disco con su voz Y bueno, ahora Gabriela ya tiene su propio proyecto musical Y tiene otras cosas más, está casada incluso Entonces, lo que tenemos todos nosotros como club de fans Sobre Gabriela Villalba es mucho cariño Porque ella también fue parte Bueno, ha formado parte de lo que ha sido Kudai antes Y bueno, la apreciamos y la respetamos con mucho cariño hacia ella, ¿no? ¿Qué le pareció el regalo que les realizó Bolivia Play? Es un collage donde está en una fotito cuando ellos iniciaron Cuando vinieron a La Paz Y bueno, la fotografía completa Pues me parece fantástico el regalo que les dieron Y yo creo que van a tenerlo como se llama Con mucho aprecio seguramente ellos Bueno, aquí me encuentro con la vocera oficial Ella lo va a invitar a todos para que no se pierdan Este viernes 21 de abril En el Estadio Real Santa Cruz Kudai en concierto Así es, ya los tuvimos cerquita Ya vivimos un poco más la emoción de lo que va a ser mañana el concierto Así que todos están invitadísimos En el Estadio Real Santa Cruz Mañana el concierto, el reencuentro de Kudai No se lo pueden perder Bueno, nos despedimos y le invitamos a todos Para que vayan al concierto de Kudai mañana Chao chicos, por favor el club de fans Despídanse Y como dice Bolivia Play Más cerca de los famosos